Gracias, presidente. Saludo cordialmente a parte de ti, presidente, al alcalde de Don Torres, al vicepresidente primero de Diputación y al delegado territorial de la Junta de Andalucía en las competencias de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, los titulados provinciales que nos acompañan hoy, la agricultura, las asuntos sociales, presidente de COPA, presidente de Antigua FAICA, ahora Cooperativa Agroalimentaria y, cómo no, también Casajeto, primero jefe del puesto de Don Torres, con el que estamos siempre en permanente contacto. Bueno, yo realmente dos palabras, creo que es lo que hay que decir aquí. Feliz cumpleaños. Llegáis a los 50 años y comenzáis una serie de actos que vais a recordar, pues esos 50 años que lleváis trabajando. Feliz cumpleaños. A los cumpleaños se invita a la familia y a los amigos. La familia soy vosotros, los cooperativistas de San Isidro. Y entonces para mí es un honor que me incluyáis entre los amigos. Si estoy aquí es porque me he invitado y consideráis al Gobierno de España amigo vuestro, como estoy seguro que también es la Diputación Provincial Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Estados Unidos, gracias por invitarme, por tenerme como amigo en esta fiesta de cumpleaños. Yo creo que ha habido tres momentos con mucho corazón y con mucha emoción en este acto. El primero ha sido la lectura de los 22 socios fundadores. A medida que se han ido desgranando los nombres, yo creo que aquí ha habido emociones, porque habéis recordado a los ausentes, a los 16 ausentes, habéis recordado qué pasó hace 50 años. Entonces creo que es un momento de emoción ese recuerdo de los 22 y de esos 22, los 16 ausentes. El segundo momento de emoción, sin duda alguna, el premio y el reconocimiento a los seis supervivientes, decía Camilo José Cela, que en este país que resiste gana. Bueno, vosotros habéis sabido resistir, sin duda alguna, por la buenísima calidad de la leche que tomáis y habéis llegado a estos 50 años. Enhorabuena, enhorabuena de corazón. Y creo que también es un magnífico ejemplo, por parte de la actual directiva de la cooperativa, que se premie a ellos, porque ya sabéis, los que venís después, que también algún día seréis premiados. Y en el tercer momento de emoción, de corazón, de este cumpleaños, sois vosotros, los cooperativistas. Resulta emocionante ver que seguía adelante como el proyecto de hace 50 años. Un proyecto del que os sentí orgulloso, que en los años 80 fuisteis pioneros en la mezcla de piensos en el Valle de los Pedroches, que hoy producís más de 3 millones y medio de kilos de mezcla de piensos actuales. Quizá, porque soy digno hijo de los Pedroches, la encina y el ladrillo, son quizá los representantes de los Pedroches y vosotros sois recios y duros, como esas encinas y como ese granito tan representativo de los Pedroches. Sin duda alguna, es un momento emocionante. Bueno, y a los cumpleaños los he invitado siempre está lo más extraerable, ¿no? Siempre hay que traer un realo. Yo, en nombre del Gobierno de España, traigo el compromiso. El compromiso de que cuando digo felicidades, me comprometo a hacer felices vuestra hora y vuestros días. Recuerdo que estuve aquí hace unos meses hablando de temas de precios de piensos, de temas de precios de leche. Por tanto, mi compromiso de comunicación total, mi compromiso del Gobierno de España comunicando con vosotros. Compromiso de seguridad con vuestras instalaciones, con vuestras empresas. Y el compromiso de estar aquí siempre que necesitéis que el Gobierno de España esté con vosotros. Felicidades, feliz cumpleaños y gracias por invitarme a estar aquí.